Las uniones temporales Fibra Óptica Colombiana, Conectividad para Todos y Telefónica, junto con la empresa Telmex Colombia, se presentaron a la licitación del Proyecto Nacional de Fibra Óptica que adelanta el Ministerio TIC para conectar a más de 400 municipios del país. El gobierno destinará más de 415 millones de pesos a una alianza público-privada para conectar al 90% de los colombianos, pasando de 2.2 a 8.8 millones de conexiones de banda ancha en el 2014. Para conocer el primer punto Vive Digital del plan de tecnología que adelanta el Ministerio TIC, el jefe de la cartera, Diego Molano Vega, visitó el buque de la Armada ARC Cartagena, el cual transporta la expedición Padilla. Los puntos Vive Digital proveen acceso a Internet, sala de capacitaciones, actividades de entretenimiento y cultura, trámites y servicios de gobierno en línea y servicios complementarios. Queremos que con estos puntos Vive Digital, sobre todo la gente de estratos bajos, tenga una vida más fácil gracias a la tecnología. El ministro TIC también visitó la Institución Educativa 20 de Octubre de Santa Marta, donde hizo entrega de computadores portátiles. 12.500 trámites ante 72 entidades a nivel nacional y 11 a nivel departamental y territorial fueron realizados por cientos de personas durante la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano 2011 en Cartagena. El evento fue organizado por el Departamento Nacional de Planeación y en él participaron los programas Urna de Cristal y Gobierno en Línea del Ministerio TIC. Aplicaciones de teléfonos inteligentes, juegos de video y animaciones digitales, entre otros, serán presentados en la Cumbre Nacional de Contenidos Digitales Colombia 3.0, a realizarse entre el 5 y el 8 de octubre próximos en Corferias de Bogotá. Necesitamos un evento de talla mundial en el que proyectemos la industria, pero además la industria tenga la oportunidad de compartir conocimientos, hacer negocios, buscar nuevas alternativas, nuevos modelos de negocio. Colombia 3.0 tendrá conferencias, encuentros profesionales, muestras institucionales, rueda de talentos y de negocios dirigidas por conferencistas y entidades nacionales e internacionales del sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!